Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jaik. ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿Y cuántos años tienes? 15. 15 años. Que los pillara. ¿Y qué quieres ser de mayor? A ver. De mayor, bueno, me gustaría dedicarme a la música y también tengo una segunda pasión, que es la tecnología. Ah, mira. Son dos conceptos que los puedes unir. Y de hecho, los vas a necesitar. O sea que es un buen consejo que te puedo dar por experiencia. Música, tecnología y puedes hacer muchas canciones. Aquí estamos para escucharte y desearte la mayor suerte del mundo. Muchísimas gracias. Un besito. Allá va nuestro hype. Vamos a animarlo, ¿eh? Como queramos. Aquí estamos como en casa. ¡Aplausos! 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 A mí ya me ha enamorado porque yo amo a Beyoncé. ¡Aplausos! 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 ¡Y qué dorado! ¡Y qué dorado! Vamos a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. No, no. Es que... ¡Convénseme, venga! ¡No! ¡Venga, va! ¡Y qué dorado! ¡Y qué dorado! ¡Y qué dorado! ¡Y qué dorado! ¡Durny no lo tiene claro! ¡Aplausos! Yo voy a valorar antes de decidir qué hago, pero voy a valorar primero. Vamos a valorar la actuación. Es verdad que tienes una voz de verdad maravillosa. Se nota cómo dominas los giros. Os vais a cansar ahí un poco, ¿eh? Voy a hablar bastante. Dámelo, porque yo creo que si lo tenemos aquí con nosotros... Vale, pero venga, vamos a sentarnos. No, no, espera. Tienes una voz de verdad prodigiosa, atómica, como ha dicho mi compañero Carlos Yin. Es verdad que ha habido un par de cositas. Pero no... No, espera, espera. Por favor, o sea, vamos... A ver, hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas como son. Han sido mínimas. Tan mínimas... ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya ha andado, ya ha andado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Dios mío! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora de vuestro hijo! ¡Increíble! Jai, pasas directamente a las galas y tienes tu puesto ya para luchar por ganar a Idol Kids, asegurado. ¡Felicidades! Impresionante, por Dios. Muchísimas gracias. Gracias, a ti. Muy bien. No pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario. Suscríbete al canal oficial de YouTube de Idol Kids.